Continuando el recorrido por asociaciones de la zona de la comarca, hoy nos acercamos a Boal. Fernando Rodríguez es presidente de la Asociación de Turismo Destino Boal. Vamos a conversar con él. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Presidente desde hace poquito tiempo de esta asociación que está integrada por cuántos empresarios. Pues mira, vamos a ver, realmente la asociación comenzó en el año 2008, fue fundada en el año 2008 y pertenecemos a la asociación, ahora mismo somos 14 empresarios que nos dedicamos a alojamientos de turismo rural. En general, en Boal, hay aproximadamente unas 240 plazas de alojamientos, de las cuales la mayor parte, un 68% aproximadamente, que son unas 170, están integradas en nuestra asociación. Y, hombre, nosotros la vocación que queremos, lo que queremos es que el resto del personal se nos asocie, se ponga en esta asociación, porque, bueno, creemos que la unión hace la fuerza, ¿no? Y entonces, bueno, pues más o menos es ese. ¿Qué beneficios supone estar dentro de esa asociación? Bueno, beneficios, en principio, bueno, pues que podemos acometer las cosas, digamos, cosas que por nosotros mismos no podríamos, independientemente no podríamos hacer, y sin embargo juntos, pues a lo mejor lo podemos conseguir, y podemos, pues, tener algo más de fuerza, digamos, frente a los organismos, organismos, digamos, tanto locales como regionales como comarcales, ¿no? Entonces, bueno, y, hombre, yo creo que para el tema del turismo no debemos de ser muy localistas, tendremos que abrirnos un poco, porque, claro, la gente se mueve mucho. Entonces, la gente te viene y no se queda solo en Boal. El que viene a Boal no se queda solo en Boal, pues va a Boal, viene a Navia, va a Tapia, va a Castropol, incluso se va a Oviedo, o sea, que bueno, que no se te queda ahí. Entonces, tenemos que, de alguna manera, no quedarnos solo en el tema de una localidad pequeña, sino que, bueno, habría que, digamos, de alguna manera, promocionar la comarca, como en este caso estamos también con el tema de la fundación, en este Parque Histórico del Navia, que bueno, incluye a una parte importante a todos los ayuntamientos o las zonas, los consejos del occidente. En ese sentido, de movilidad comarcal, etc., también es importante para el turismo, muy importante, pues la autovía del Cantábrico, ¿no? Correcto, eso es importantísimo. Yo creo que, yo desde luego, desde mi punto de vista, las comunicaciones son la base de todo. Entonces, si no hay una buena comunicación, la gente efectivamente te viene y les gustan los sitios, los paisajes, sitios con encanto, naturaleza viva, etc., etc., pero la gente en general es cómoda, somos cómodos. Entonces, queremos que para llegar al sitio tenemos que tener buenas comunicaciones. Entonces, una cosa importantísima, yo creo que para el occidente, es evidentemente la autopista. ¿Por qué? Porque nos acerca, nos acerca a los puntos de donde nos vienen nuestros visitantes. Entonces, claro, les hace más fácil la llegada. Entonces, es importante. Lo mismo que la autopista, pues también las carreteras comarcales que tenemos en cada municipio, pues es importante que estén en buenas condiciones. Entonces, bueno, pues en Boal, por ejemplo, tenemos la carretera Navia-Boal, que, bueno, podría ser mejorable. Luego, tenemos, bueno, tenemos la carretera, la carretera que ahora se arregló, el acondicionamiento de la carretera S22, que se hizo el tramo Lagar-Boal, pero claro, queda pendiente el Lagar-Vegadeo y, sobre todo, el Lagar-La Roda, que sería una conexión con la otra parte de la autovía. Porque, de alguna manera, el tramo, los tramos estos de carretera Navia-Boal y Boal-Vegadeo-La Roda, pues es como una carretera paralela a la autovía, pero por el interior. Entonces, bueno, pues eso sería importante para nosotros. Bueno, ¿qué se le presenta al turista cuando llega a Boal? ¿Qué atractivos existen en Boal, en el consejo de Boal? Bueno, Boal es un consejo pequeño, evidentemente, es un consejo pequeño. Somos ciento, no sé, son 120 kilómetros cuadrados y tal, ¿no? Y es un consejo que está, digamos, está en el interior, pero tampoco es interior, realmente, porque a 20 minutos tenemos la costa, o sea, que a 20 minutos tenemos la costa. Entonces, ¿qué puede ver en Boal? Aparte de ver el paisaje, de descubrir todo lo que es los pueblos que hay y tal, bueno, pues tenemos, contamos con unos miradores que ha hecho el ayuntamiento para poder observar, bueno, pues vistas panorámicas estupendas, ¿no? Tenemos, después tenemos áreas recreativas, áreas recreativas y de descanso, para que, bueno, pues para facilitarles que cuando la gente venga, pues que pueda disfrutar de ellas. Luego, bueno, pues tenemos museos y centros de interpretación, como por ejemplo, es el más antiguo, es la Casa de la Apicultura, después tenemos el Museo de la Emigración, el Museo de la Artesanía del Hierro y, bueno, ya hay un centro de interpretación de un lavadero en Boal, ¿no? Luego, evidentemente, como en casi todos los sitios, hay sendas, las sendas que hay, múltiples sendas, no te voy tampoco a ahora enumerarlas, pero bueno, hay múltiples sendas. Y, bueno, y luego, pues tenemos también, para el tema de los que les guste, el tema de la caza o la pesca, pues bueno, evidentemente, hay importantes reservas de caza y, bueno, en pesca tenemos, bueno, los embalses y luego, aparte de los embalses, tenemos los ríos, que quizás incluso para el tema de la pesca de la trucha es más importante que no la pesca en el embalses, digamos de otra manera. Entonces, tenemos, bueno, pues tenemos el Pendia, el Vega de Uria, el Porcí aparte, o sea que, bueno, pues yo creo que sí que hay mucho que ver lo que pasa que realmente, realmente, bueno, pues no se conoce. Bueno, y después ya si empezamos también por, tenemos, bueno, pues en monumentos prehistóricos, pues tenemos ya el Castro de Pendia, tenemos también el Penedo Aballón, Penedo Aballón, y tenemos, bueno, unos túmulos funerarios que hay en el alto de Penouta, que por cierto es la cordillera que de alguna manera separa lo que es la cuenca hidrográfica del río Navia con la cuenca hidrográfica del río Porcí, porque realmente el municipio de Oval, aunque la mayor parte del concejo está situado sobre la cuenca hidrográfica del río Navia, también tiene una parte que es la que pertenece a la cuenca hidrográfica del Porcí. Entonces, bueno, ahí hay túmulos funerarios también en esto, y bueno, ya creo que recordé lo del Castro de Pendia, el Penedo Aballón, y ¿qué más? En principio, no sé, ahora mismo, pero bueno. Un montón de encantos. Un montón, efectivamente. Edificios indianos, yo creo que la inmigración y la miel quizás sean dos señas de identidad, no sé si se hacen promociones desde los locales de hostelería y turismo en este sentido. Por supuesto, vamos a ver, sí, encima, bueno, pues hay también unas visitas que se organizan, guiadas para el tema este, por la zona de Oval, concretamente, para el tema de, bueno, pues lo que es la arquitectura indiana, que efectivamente es muy importante, y claro, los indianos, y sobre todo la inmigración a Cuba, fue importantísima, y tiene un amplio reflejo en el concejo, ¿no? De hecho, bueno, ahora también hace, el año pasado, se hizo una, se inauguró un monumento a los naturales del Consejo de Oval, a la inmigración en general, ¿no? Que bueno, que yo creo que son merecedores de ello, ¿no? Porque realmente esta gente, pues hicieron mucho, hicieron mucho por los pueblos, porque ellos marcharon para allá, vieron que era fundamental el tema de la enseñanza, ellos crearon escuelas en todos los pueblos, y con el fin de que la gente que tuviese cultura, porque se dieron cuenta de que efectivamente no era lo mismo el marchar para un país extranjero sin conocimientos que con conocimientos. Y entonces, bueno, yo creo que ahí Oval debe mucho al tema de la inmigración, y bueno, ahora parece que estamos ya un poco, bueno, pues dándoles el valor y poniéndoles en valor lo que de verdad se merece, ¿no? Bueno, me mencionaba que es un concejo pequeño el de Oval, pero sin embargo me resulta bastante dinámico, pues por conversaciones que mantengo, es muy asociativo, hay muchas asociaciones de todo tipo, culturales, de vecinos, del grupo de teatro, etcétera, ¿no? Correcto, sí, es verdad que el movimiento asociativo es importante en Oval, yo ahora mismo no recuerdo exactamente si son 20 y muchas asociaciones las que hay, ¿no? Las que hay ahí en Oval, y bueno, ahora mismo se está también preparando, ya el año pasado se preparó la candidatura para Pueblo Ejemplar de Asturias, y bueno, este año se vuelve a presentar también, entonces, bueno, y somos muchos, muchas las asociaciones que participamos, prácticamente casi la totalidad de ellas, ¿no? La totalidad de las asociaciones que hay ahí en Oval, ¿no? Y bueno, efectivamente sí que hay dinamismo. Yo creo que, bueno, que es importante el tema del asociacionismo, porque mueve, intenta mover, remover los posibles obstáculos que pueda haber, entonces, bueno, pues unos por otros vamos a intentar, a ver, intentando, pues, que la cosa vaya mejor. Bueno, pues por ir cerrando, recordar que dentro de la asociación también hay asociados del Consejo Limítrofe de Inllano. Correcto, sí, sí, efectivamente, sí, sí, sí. Y pedirle, pues, no sé, que nos explique cuáles serían las principales necesidades que tendría, a día de hoy, la asociación de Estino Boal. Bueno, efectivamente, vamos a ver, como bien decías, pues sí que tenemos también, nuestra asociación también representa los intereses de, bueno, de asociados que tenemos del Consejo Vecino de Illano, ¿no? Y, bueno, necesidades de la asociación, hombre, la asociación, vamos a ver, la asociación tiene, de alguna manera, el objetivo sería conseguir que el destino Boal sea conocido. Ese es un poco el asunto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es difícil, es difícil, porque todavía hoy, pues, en Oviedo, cuando hablas de Boal, pues es algo como si fuera quedar allá, no sé dónde, en qué sitio, ¿no? Eso a mí me recuerda cuando yo empecé a trabajar, que yo estaba, iba de Vegadeuria a Oviedo a trabajar, y claro, pasaba por la Espina y tardaba cuatro horas y pico, y era una carretera infernal. Claro, eso no es comparable con lo que hay ahora. Porque ahora tenemos unas comunicaciones distintas. Pero todavía queda esa reminiscencia de que, de que queda como muy lejos. Entonces, primero, tenemos que vencer eso, o sea, intentar vencerlo. Necesitamos que la asociación, bueno, que por cierto, ahora mismo en el tema del turismo, lo que es la oficina de turismo, por motivos económicos, parece que está cerrada, pero bueno, yo me ha comentado el alcalde que, bueno, parece que ahora para el verano se va a abrir, y nosotros, yo lo entiendo concretamente, porque claro, yo sé que no podemos pedir pedas a lomo, es decir, si no hay dinero, no se puede hacer nada. Y nosotros, también como asociación, realmente tenemos pocos recursos económicos, porque claro, si nosotros tuviéramos una cantidad importante de recursos económicos, pues bueno, podríamos apoyar algo, ¿no? Pero bueno, creo que es importante que la oficina esté abierta, eso es algo importante para nosotros también, que esté ahí abierta, para que la gente que venga pueda ver, ver lo que hay, y que le puedan enseñar todos los recursos que hay, que son muchos, la verdad es que son muchos, pero que claro, que yo reconozco que también, que para poder poner en valor todos esos recursos, se necesita siempre, primero, la colaboración de las personas, y segundo, un dinero, que claro, que eso es evidente, que el dinero a día de hoy parece que es muy bien escaso, ¿no? Y hombre, y otra cosa importante para el tema del turismo en Boal, también sería, bueno, pues eso, la mejora de las comunicaciones, que eso sí que es importante, importantísimo, como dije al principio, yo creo que es fundamental, pero ya no solo para Boal, sino en general para todo el occidente de Asturias, que estamos un poco como, veramos, hay un poco como marginados, efectivamente, o sea, desde Oviedo se nos ve como un poco, bueno, esa gente está ahí, sí, son asturianos, pero bueno, pero no estamos en el nivel que tenemos que estar, porque hay, porque ya no solo el aislacionismo que tuvimos, que ahora ya no lo tenemos, por cierto, con el tema de las comunicaciones, también con el tema de las comunicaciones de la última tecnología, como es internet, etcétera, ¿no? Que en las zonas rurales, pues claro, realmente... Hay deficiencia. Mucha deficiencia, porque aunque tengas internet, nosotros ahí tenemos internet rural, pero es muy deficiente, no te permite. Y eso es importante, porque si tuvieran, si en los consejos estos tuvieran unas comunicaciones, digamos, telemáticas buenas, pues incluso a lo mejor se podía sentar algo de población, podías fijar algo de población, porque sabemos que el trabajo vía internet se puede funcionar, pero claro, tienes que tener una buena banda ancha para poder trabajar, y claro, no puedes estar pendiente de que si llueve, que no te viene la voz, que no te manda, que se te marcha, etcétera, ¿no? Bueno, pues si no queda nada por apuntar, Fernando Rodríguez, presidente de Destino Boal. Bueno, yo solamente invitar a toda la gente a que nos visite, a que visite Boal, a que descubra Boal, que una cosa es conocerla, o sea, saber que sí está ahí, pero otra cosa es conocerla, porque de verdad yo creo que es muy bonito, todo Boal, todo el consejo de Boal, y bueno, a ver, y gracias a vosotros por habernos dado esta oportunidad de dirigirnos a la gente. Bueno, pues que llegue ese mensaje. Venga, gracias.